Vale, vamos a hablar ahora de Samsung porque no ha presentado nada en este Model World Congress pero todos sabemos que se viene uno de los dispositivos que son más superventas del fabricante coreano cada año y hablamos de la familia A, en este caso A, tenemos que hablar del Galaxy A34 y A54 que se han filtrado prácticamente y no dejan pocas cosas a la imaginación entonces os voy a ir poniendo los diseños para que los veamos que yo creo que este es el A34, que es habitual, diseño con una línea muy parecida a la de los S23 como es lógico, colores llamativos, etcétera, etcétera y el A54 que mejora un poquito en este caso por los marcos de pantalla, los feelings premium y ahora si queréis hablamos un poquito de specs porque algo hay filtrado no sé qué esperanza tenéis a estos modelos porque se ha hablado mucho de que incluso podrían este año bajar mucho sus prestaciones para que no se canibalice tanto sus gamas en Samsung y que veamos un S23 Fan Edition, por ejemplo Bueno, yo voy a basarme un poquito en lo que pasó el año pasado a mí el A53 5G me parecía un teléfono increíble había cosas en las cuales perdía contra algún Realme, contra un Pixel Incluso contra el de la generación pasada, contra el 52S Sí, puede ser, pero era un buen teléfono y tenía un apartado fotográfico sorprendente era una de las mejores cámaras de su gama y por lo demás era un teléfono muy completo lo que te digo, no tendría lo mejor de lo mejor en nada pero hostia, estaba muy bien, sobre todo con lo que decimos siempre de Samsung y tiene un intangible importantísimo, sobre todo en este tipo de gamas donde hay algunos fabricantes que el sistema aperitivo no es especialmente bueno es la política de actualizaciones y el ecosistema que tiene Samsung y ambas son dos motivos más que suficientes para comprarse un A54 en lugar de comprarte un Xiaomi, un Realme y un Oppo Sí, porque tiene un ecosistema cojonudo y si llevas utilizando Samsung un montón de tiempo eso tiene un peso relevante A mí a nivel estético me gustan, a nivel de hardware suelen ser correctos y me extrañaría que no siguieran apostando por el apartado fotográfico como han hecho hasta el momento entonces yo creo que van a ser teléfonos interesantes y que tengo un montón de ganas de ver sobre todo porque en la gama media hace falta estos referentes porque estamos viendo muchos teléfonos de gama alta hemos visto los Xiaomi, hemos visto el Honor, hemos visto el OnePlus y demás pero empiezan a faltar ya renovación de los típicos teléfonos de 300€ y es donde ahí el A50 y pico entra perfectamente A mí me han sorprendido por diseño es decir, esto lo hemos hablado ya en muchas ocasiones la gama A51, A234, etc. es una gama que Samsung cuida mucho porque sabe que es muy importante para su negocio es el teléfono más, como decimos siempre para de 0 a 99 o sea, da igual es el teléfono que digamos es accesible para todos y me sorprendió mucho el diseño que bueno, a lo mejor es cierto que en los últimos años ya han apostado por ello y de cara a esta generación entiendo que sí que van a seguir mejorando este tipo de dispositivos, tanto a nivel de hardware como lo que comenta Carlos a nivel de cámara, de hecho creo, si no me equivoco, que esta es la familia con la que hacen el evento ese vertical que nosotros hablamos, y en ella se hizo mucho hincapié precisamente el año pasado en el tema de la cámara, de los selfies de no sé qué, como dándole mucho bombo a cosas que a lo mejor para una persona de a pie tienen mucho peso, a lo mejor no necesito un Snapdragon 8 Gen 2 De hecho, ya os digo yo que se rumorea que va a tener un Exynos 1380 que no sé ahora mismo ni cuál es y entiendo que va a estar en rendimiento bastante por debajo de un Qualcomm habitual etcétera, etcétera Sí, pero para ese uso de una persona normal seguramente sea un teléfono que cumpla con creces y luego tiene ese intangible que habla Carlos de la marca detrás tanto por el tema de política de software que es muy relevante, como por el hecho de decir, es una marca gigantesca porque da una confianza que para bien o para mal, otras marcas no lo dan De hecho, nos lo apunta Pablo en el chat dice, yo a mi padre el otro día le di la opción del Pixel 6a o el Galaxy A53 al mismo precio y me dijo que, no, no el A53 porque es Samsung y lo conoce es que ahí está la historia y eso tiene un valor importantísimo de verdad y eso se consigue solo siendo el líder durante una década casi entonces, claro es que ese peso está ahí y en la confianza de la gente y en el conocimiento de marca y que lo están haciendo bien de verdad sí, es verdad que son buenos teléfonos haciendo buenos teléfonos no serán los mejores pero están haciéndolo bien entonces, creo que se merecen ese reconocimiento que están teniendo últimamente total, deberíamos de verlos antes de verano entiendo, ¿no? el año pasado fue antes que ya no me acuerdo es que no recuerdo, Carlos ¿tú recuerdas el lanzamiento de los A? no me acuerdo, tío pero es que también como de hecho las versiones S intermedias y todo el rollo es que yo ya tengo un poco de batiburrillo con este sí, hay un poco de jaleo sí, porque hicieron el 52S que lo está diciendo Antonio no sé exactamente yo no sé cuándo pero sí, yo por timings mira, el A53 5G fue hace meses que lo hiciste en Madrid o sea, que está cerquita de renovación antes de verano, sí 3 de abril está cerquita de renovación pues deberíamos de verlo prontito porque luego ya sabéis que en verano sí que vienen con los plegables y todo el rollo o sea que sí, igual igual lo vemos pronto estos A54 que desde luego van a ser pues probablemente un año más uno de los teléfonos más vendidos del mundo sin ninguna duda un año más un año más Gracias por ver el video.